Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Solo tú, mi Señor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi Jesús, puedes llenar el vacío de mi ser Puedes llenar tu corazón con muchas cosas Pero el lugar de Dios no lo llena nada ni nadie Solo Dios es capaz de llenar ese vacío que existe en tu corazón Solo Él y solo en Él podrás encontrar la paz y la felicidad Gracias Señor, porque solo tú me das la paz y la tranquilidad de mi vida Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz Solo tú, mi Señor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi Jesús, puedes llenar el vacío de mi ser Solo tú, mi Señor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi Jesús, solo tú, mi Jesús, puedes llenar el vacío de mi ser Es que no puedo estar sin ti Si tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti Tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti Si tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti Tú eres todo para mí Oh Señor ¿A quién más puedo ir? ¿A dónde más puedo ir? Si solo tú tienes palabras de vida Si solo tú reconfortas mi alma, mi corazón Me fortaleces Por eso vengo a ti a pedirte que me ayudes Que me dé las fuerzas para seguir Porque no es fácil el camino, Señor Ayúdame, Jesús Si no estás conmigo No soy feliz No soy feliz Si tú no estás conmigo No sé vivir No sé vivir Si no estás conmigo No soy feliz No soy feliz Si tú no estás conmigo No sé vivir No sé vivir Solo tú, mi Señor Solo tú me haces feliz Solo tú, mi Jesús Puedes llenar el vacío de mi ser Solo tú, mi Señor Solo tú, mi Señor Solo tú me haces feliz Solo tú, mi Jesús Puedes llenar el vacío de mi ser Es que no puedo estar sin ti Sin tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti Tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti Yo sin tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti Tú eres todo para mí Es solo tú, mi Jesús Es solo tú Prefiero un día en tus átrios En tu presencia Señor Que mil años Fuera de ella Es que mi vida sin ti Señor No tiene razón de vivir Es que mi vida sin ti No tiene sentido Señor No tiene sentido Señor